Aja, ventalla, este verano viene en piso Anda Todo el mundo sabe que es verano, el año es lo más caliente Dejamos el observo del pasado, el país es el mal ambiente Se activa la neurona calentona, la moda no es más que un kilo dental La que está buena se pone más buena, la playa se pone descomunal Oye, este verano viene bueno, este verano viene en piso La gente lo que quiere es parir, la gente lo que quiere disfrutar Ya que el que nunca se arrebataba, el duele ya no lo quiere soltar El repartero se le iba a la Miki, la Miki ahora quiere repartir El calle se partió la psiquiatría, este verano viene igual a la Lenta Por eso te pone ¡Mira, mire, mire!